Jugar el cuarto mundial sería algo increíble para mí. Luis Suárez tiene un preacuerdo para volver a su primer amor. El futbolista uruguayo dijo el martes que en las próximas horas se ultimarán detalles sobre su regreso nacional, club con el que debutó en primera división en 2005. Tenemos un preacuerdo con el club, del cual en las próximas horas se ultimarán detalles y esperemos que se llegue al acuerdo que todos deseamos. Así que, bueno, espero poder disfrutar de esta nueva etapa y verlos en estos próximos días. Les mando un abrazo grande a todos y agradecerles por todo el cariño que nos han brindado. Nos vemos pronto. Suárez agradeció el cariño que recibieron él y su familia por parte de los aficionados de Nacional en los últimos días y dijo que le fue imposible rechazar la posibilidad de volver a jugar en el equipo del que es hincha. Tras quedar libre del Atlético de Madrid, el delantero de 35 años evaluaba ofertas en los meses previos al Mundial de Qatar 2022, que comenzará el 21 de noviembre. Además de disputar el torneo local, Nacional se encuentra entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana y en cuartos de final enfrentará al brasileño Atlético Goianiense.